La denuncia es por administración fraudulenta y desde luego por asociación ilícita porque es evidente que lo que sucedió en la Argentina fue que el gobierno de Macri recurrió de manera innecesaria al Fondo Monetario Internacional endeudando el país al solo efecto de garantizarse un veranito financiero para tener tranquilidad cambiaria durante las elecciones a costa de dejar absolutamente vulnerable a nuestro país. Esto lo plantean todas las consultoras internacionales del propio establishment después de las elecciones hay una bomba de tiempo que se va a activar y por esa razón nosotros venimos a denunciar el saqueo, el latrocinio del macrismo en la Argentina pero también denunciamos a Lagarde y a Lipton que son cómplices o más que cómplices, son parte de los autores intelectuales porque Macri es un títere, es un títere del capital financiero. Macri está postergando las medidas que va a tomar después de las elecciones que son una mega devaluación de la moneda, los tarifazos que postergó para el verano el ajuste fiscal brutal, todas esas medidas son como alguien dijo lo mismo que hizo estos cuatro años pero más rápido y más fuerte es decir que las consecuencias para la vida cotidiana de los argentinos es más desempleo, más industrias que cierran, menos salario, más tarifas. A eso hay que agregarle que por el condicionamiento que pone el Fondo Monetario Internacional un nuevo mandato de Mauricio Macri seguramente además de todas esas medidas implicaría avanzar en unas transformaciones más estructurales como por ejemplo leyes de flexibilización laboral similares a las que se hizo en Brasil que desprotegen absolutamente la clase trabajadora de los derechos que conquistaron hace ya 70 años y también seguramente la reprivatización del sistema previsional es decir de las jubilaciones porque obviamente con este modelo económico es insostenible. Nosotros no somos para nada consultados de estas políticas económicas que están suponiendo la deuda más grande en la historia de nuestro país o sea esa falta de consulta y por supuesto que nos compromete porque ellos son pasajeros, ellos son transitorios pero la deuda que nos dejan para nosotros y para nuestros hijos y las próximas generaciones si va a ser algo muy difícil de mover porque no solo nos condiciona en términos económicos sino también porque condiciona la soberanía política y la autonomía de nuestro país para poder decidir sobre su propia economía sobre sus bienes fundamentales, sobre la alimentación del pueblo, sobre el trabajo. Hay una parte importante de la economía argentina que está dolarizada es una economía bimonetaria, esto va desde la aviación hasta el costo de los alimentos sobre todo con un gobierno que no plantea cuotas para el mercado interno entonces, bueno, si la carne, si la leche se pueden vender al exterior, se pueden exportar sin garantizar que quede una cuota de la producción para alimentar a los argentinos terminamos pagando la leche y la carne en dólares y cuando el dólar se va a 70 pesos, bueno, pasa lo que pasa con el precio de la carne y ahora estamos en este veranito artificial, un veranito de deuda que eligió el gobierno, endeudarse en vez de ponerle un freno a las corporaciones porque no era la única opción se podría haber planteado, bueno, miren usted produce carne, usted produce leche usted produce harina, usted produce pescado va a tener que dejar un 10, 15% de la producción en la Argentina para garantizar la alimentación de nuestro pueblo usted que es supermercadista va a tener que garantizar una distribución de las góndolas donde no esté toda la góndola que la tenga Molinos o la tenga Arcor los amigos de Macri, que son los que hacen la marca Pindonga y Cuchuflito no nos engañemos, Pindonga y Cuchuflito no son pymes Pindonga y Cuchuflito son las marcas baratas de baja calidad de las grandes empresas transnacionales y las corporaciones más monopólicas de la Argentina de baja calidad nutricional a un precio mucho más alto del costo y que monopolizan y ahogan a las pymes no permitiéndole el acceso a las góndolas bueno, el camino que eligió Macri genera una inflación que no se conoció solamente se conoció durante la hiper y además genera una situación que es insostenible desde el punto de vista del pago de la deuda no se puede pagar no se puede pagar entonces hay que decirle al pueblo argentino la verdad después de las elecciones la bomba de tiempo financiera va a explotar y la vamos a pasar muy mal